Le doy gracias a las armadas nacionales que me recogieron allá entre los vidales. Estuve acá hablando de Vesqueniel cuando el monstruo se me dañó y se me desfugó la copela. Y me trajeron hasta aquí a la base. Le doy gracias por el servicio que me hicieron. Muy buenas noches, mi nombre es Fabio Hoyos. Estamos aquí en el torneo de pesca internacional en Bahía Solano. Bueno, tuvimos un acontecimiento en la tarde de hoy por temas de gasolina y nuestro rayo que no funcionaba. Y gracias a nuestra armada nacional pudimos salir adelante y prácticamente nos tenían como naufragos. Pero llegamos felices y salvos gracias a Dios a nuestra armada nacional.